¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¿Y que tiene al lado un crío? ¡No! ¡No! ¡Sombrero blanco de arriba! ¡No! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese parece! ¡No lo sé, sí! Sí, me lo hace, pero... ¡Heh! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Se ve las gafas de colos... ¡Sí, parece! ¡Vamos! ¿Por qué no ha llegado todo el tajillo ya? Gracias. ¿Otro marrón? ¿Cuántos marrones hay? ¡Es negro! ¡Otro marrón! ¡Gracias! 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 No me acercaría a él. 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 No me acercaría a él.